¡Saludos desde Mestalla! ¡Qué lujazo narran un partido en este mítico estadio! Ya ven que estamos los de siempre en el dúo dinámico, Zipi, Zapel, Ama y González. Todo preparado para que comience un nuevo partido de la Liga Española. Este partido tenemos al Valencia, que tendrá como rival al Real Valladolid. Siempre estar atento, Manolo. Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de que equipo juegue mejor. Vamos a descubrir quién se los lleva. Vamos a centrarnos especialmente en dos jugadores FACO, uno en cada lado del campo. Son dos cuadrazos, Manolo, cada uno en su propio estilo, pero los dos pueden ser decisivos en este partido. Tienen el equipo titular del Valencia en sus pantallas. Bajo palos Jasper Zileser. Jaume Costa estará en la defensa con Pichini para escoltarlo. Gede saldrá junto a Carlos Soler atacando por las bandas. Y en punta, Rodrigo tirará de instinto jugando de inicio con el charrúa Maxi Gómez. ¡Atención porque Ruiz ya conoce el once del cuadro pucelano! Y si analizamos el once del otro equipo, vemos que también va a formar con un 4-4-2. No es tan raro que ambos lo hayan elegido, Manolo. Estoy seguro de que es uno de los más utilizados en la historia del fútbol. Toca la primera pelota del partido del Valencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Libre directo al poco del comienzo del encuentro. El balón, blandito, llega hasta las manos del Meta. Guedes, Condovia, Pichini, Parejo, Rodrigo. Parejo la tiene. ¡Toni Villa! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Y dispara! ¡Detiene ese disparo! ¡Balón perdido! ¡Ahora lo tiene el equipo rival! Con empatar hoy se meterían a la saca a la plaza de Champions. Muchos equipos firmarían por terminar la temporada como ellos, Paco. Pero ya sabes que para otros no basta. Todo es cuestión de actitud y de presupuesto. Vamos a hablar claro. ¡Un al! Sergio Guardiola. ¡Buen palón a la zona de peligro! Benarfa. ¡Orellana! ¡Benarfa! ¡Ya lo saben mientras tienen la pelota! ¡El rival no te ataca! Puede centrar desde la banda Benarfa Orellana Benarfa El pase no le sale como esperaba Rodrigo Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Fuera Se ha lucido con ese pase Carlos Soler Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega El centro va hacia el segundo palo La recupera en el área Unel Benarfa Tony Villa Creo que la puede poner Benarfa Tony Villa Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Ha entrado con fuerza y envía el balón Fuera de banda Guedes Hoy se juega en Paco el todo por el todo Y es que pueden asegurarse su clasificación para la Champions Un partido vital Manolo Buen pase buscando la espalda defensiva Parejo El arquero no necesita emplearse a fondo Córner bien sacado Al final la contra se queda en nada Benarfa Ojito con el contraataque Pinta cada vez más feo para el portero González Ha faltado Brío en el contragolpe Corta el pase y puede haber contraataque Un al Pone la pelota rasa Pero no consigue conectar con un compañero Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras La intenta sacar pero sigue el peligro Con Gavia Señoras y señores Qué parador Buen saque Cuelo al área Rubén Alcará Raúl Unel Pase a la zona de peligro Benarfa Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Lo intenta El tiro queda en nada tras el desvío Es Córner Una ocasión importante para adelantarse en el marcador Un Córner de manual Madre mía Qué forma de desperdiciar una jugada Balón parado Pero si ese tiro Si ese tiro Paco Se ha ido a mi pueblo El que ha sacado el Córner Fíjate Manolo Se lo quiere comer Bueno y el entrenador Ni te cuento El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Unel Sergi Guardiola Interesante jugador Interesante jugador El solitario puede ser peligrosa Que bien filtró con intención Gol 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 Se pone por delante Se pone por delante Haciendo valer su superioridad Paco Y tanto Si lo aflojan van camino De establecer un nuevo récord anotador Ahí está el balón otra vez en juego Y recordemos el marcador Esto va 1-0 Señoras y señores Con Dovia Unel Raúl Menarfa Orellana Puede ser una buena oportunidad Sergi Guardiola Pase con mucho peligro Orellana Un al Ya lo saben Mientras tienen la pelota El rival no te ataca Toni Villa Orellana Pierden el balón a la primera Descanso y recuerden de momento Las cosas marchan bien Están clasificados para la Champions Sí, pero ojito con el segundo tiempo Que pueden llevarse Comienza la segunda mitad Balón perdido Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Rodrigo Rodrigo Joffrey con Dovia Y atención la tiene para marcar Chute Acaba con el peligro Despejando bien Sergi Guardiola Sergi Guardiola Tony Villa Y para que nadie se pierda Entre tanta competición Vemos ahora un recordatorio En pantalla de la próxima cita Que tendrá que afrontar el equipo local En la Liga Santander Prueba el lanzamiento Rodrigo Juega el Valladolid Que puedes comentarnos del encuentro Paco Se las verá con el Barça En el siguiente partido De la Liga Santander Este es el típico partido 1x2 Porque lo único que está claro Es que el equipo que quiera ganar Se lo tendrá que currar mucho Falta a favor del Valencia El área es un festival de empujones Y agarrones Esperando ese balón colgado Busca el área por alto La intenta sacar Pero sigue el peligro Madre mía Cómo ha animado este córner al personal En perfecta posición Para ponerla Al final Nada de nada Parejo Rodrigo Gonzalo Guedes Balón al área Ay mi madre niño Te has pasado por un poquito Se está acercando con peligro Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Llevamos ya unos minutitos De la segunda parte Y ahora mismo es el equipo Madre mía No metió bien el pie Y el balón salió mordido Si este equipo nos ofrece hoy el juego Que hasta el momento está enseñándole al mundo entero Vamos a ver espectáculo Está siendo uno de los grandes animadores del campeonato De eso no cabe duda Falta en una zona peligrosa Han leído el partido Y parece Que va a haber un cambio táctico Bueno van perdiendo Y alguna ficha tiene que mover No puede Que balón Parecía que entraba después de superar la barrera Pero ha acabado Marchándose al lado del palo Muy bien lanzada esa falta Un poquito más centrada Y acaban con seguro Olivas Juega con su cancerbero No les hace falta mover más la pelota para administrar Tranquilamente el marcador Ahí puede haber una oportunidad Decide regresar la balón ¡Ay rebote, rebote! Cada balón recuperado puede ser oro para el Valencia Y su afición lo sabe Ese avance puede ser peligroso Hay posible falta Pero el árbitro da ventaja al Valencia ¡Qué bien! ¡Rrrrrr Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empatista de Manecoma al principio! Este partido es de los que a mí me gustan Manolo con emoción, tensión Y hasta un poquito de morbo Un golito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en víctores Huele a cambio Entendido, gracias ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Cuánto queda Antonio Ruiz! Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Y lo que añade al árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo para los dos equipos ¡Ajita que busca el gol! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Qué bien la ha parado! Buena actuación la ve este jugador Y espero que su sustituto Pueda estar al menos A su mismo nivel ¡A sacado en corto! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Olivas! ¡Benarfa! ¡Pase peligroso! ¡Óscar Plano! Sale casi rozando el palo ¡Parejo! A ver Ruiz, mira tu reloj Y dime cuánto queda Justo diez minutitos faltan Para que se cumplan Los noventa reglamentarios del partido Gracias por la información, Antoñito Mete un balón en la zona de peligro ¡Estabas en fuera de juego, colega! Una ocasión de gol Que se esfuma apenas por unos centímetros Y cuando el equipo más lo necesita Gracias, Antoñito ¿Qué te parece, Paco? Le dejamos a Antoñito Ruiz que aporte algo ¿Cómo no lo voy a ver, Manolo? Si yo no he usado gafas en herida Solo para leer Desde aquí abajo restaba nada, claro Pero es prueba suerte Ahí está el guardameta para detener el balón Bueno, esto sigue Igualado gracias al portero Veremos si al final del encuentro Esa parada no resulta decisiva Un gol ahora hubiera sido mortal Óscar Plana Un al Pasa la zona de peligro Un al Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Atención que miro a los asistentes ¿Cuánto amplía? El descuento será de tres minutos No sé qué te parece, hermano Como siempre te estás quejando Recibido, Antonio Óscar Plana Sus estadísticas con el PAS Empiezan a ser muy no Y no hay tiempo para más Estarán contentos El año que viene jugarán la Champions Era su objetivo principal Y lo han logrado con creces Tienen que estar pletóricos La intenta